Bonitos, bonitas, chiquita, 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 boom, chiquita, 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 boom Mis queridos amigos del Precio de la Fama, hoy es jueves, casi estamos a fin de semana Y quiero pedirte que no te despegues porque venimos cargados con los mejores chismes del espectáculo Las mejores bombas, las mejores controversias de todo lo que está pasando en la farándula Aquí te lo informamos primero con tu amigo el cirujano de las estrellas Pero antes de pasar con los chismes del espectáculo Quiero recordarte que este segmento es presentado por Smart Attorney Smart Attorney es la nueva casa legal de todos los latinos Si tú has tenido algún accidente, tienes alguna pregunta sobre inmigración Tienes algún jiuaui, tienes divorcio, tienes custodia, tienes manutención, tienes un caso criminal Cualquier problema legal que tú tengas, este bufet de abogados judíos con más de 40 años de experiencia te podrán ayudar Así que llámales hoy, hoy estarán dando consulta totalmente gratis Comunícate al 323-506-3909 323-506-3909 Una vez más, 323-506-3909 Y ellos te estarán atendiendo a todas tus preguntas totalmente gratis Recuerda, Smart Attorney es la oficina legal de todos los latinos Ahora tienes verdaderamente quien te defienda en una corte Bueno mis queridos amigos Vamos a empezar con el mitote Vamos a hablar de la que siempre anda metido en controversia Y de la que siempre les gustan a ustedes que hablemos aquí en el canal del precio de la fama Chiquis Rivera Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez Como ustedes saben ellos se fueron de vacaciones a Puerto Rico Supuestamente de luna de miel Disfrutaron Los primeros días no querían poner donde estaban Como que no querían que nos enteráramos donde se encontraban Pero ustedes saben que ellos no pueden vivir sin las redes sociales Ellos son adictos a las redes sociales Tanto como Chiquis como Lorenzo Y pues entonces ponían así como fotos subliminales Que estaban en una playa Pero no sabemos donde Después ya no pudieron aguantar Y empezaron a poner bebidas puertorriqueñas Comida puertorriqueña Comiendo fondongo, arroz con candule Toda esa comida rica puertorriqueña Después ponían donde andaban disfrutando con la gente Andaban en el viejo San Juan Se la pasaron súper bien, súper rico Pero lo que sí pudimos darnos cuenta Es que Lorenzo está bastante subidito de peso Y queremos decirle aquí a todos nuestros amigos Del precio de la fama Que se tiene que poner a dieta Porque si no los dos van a aparecer como una pelota Rebota, rebota Y cómo lo mueve Lorencito Y cómo lo baila Lorencito Entonces tiene que tener cuidado Lorenzo Porque se ve bastante gordo Bueno Pues resulta que ellos se la pasaron por allá Disfrutando de sus hermosas vacaciones Dándose la gran vida Disfrutando Mientras aquí también se hablaba de Chiqui Rivera Que habían fotos desnudas de ella Que era fama antes de Esteban Loaiza Que bla 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 Pero ella muy quitada de la pena allá en Puerto Rico Resulta que se pasaron varios días Después tuvieron que volar a la ciudad de Miami Porque tuvieron que promocionar el show De los DeRiveras Que se estrena este próximo domingo Por NBCUniversal Y pues ellos tuvieron que ir a un nuevo día A promocionarlo A estar ahí Cantó Lorenzo Cantó Chiquis Hablaron de muchas cosas De hecho les llevaron a una persona Que lee las firmas Y le dijeron a Chiqui Como era Y que era una mujer emprendedora Una mujer asociable Una mujer hogareña Bla 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 Pues resulta mis queridos amigos Que desde el día de ayer Agarraron otro avión Directito para la ciudad de El Paso Porque hoy En este momento Claudia Galván Y Chiqui Rivera Y Lorenzo Méndez Se estarán viendo las caras En una corte Estarán frente al juez Para finiquitar Para ya Creo terminar Con esa demanda Que recuerdan Que Chiqui Lorenzo Le puso a Claudia Galván Porque supuestamente Claudia Galván Hablaba mal de Chiqui Le había dicho Gorda Que no cantaba Que esto Y que eso había generado Millones de pérdidas En Chiquis Y en Lorenzo Y que por eso Supuestamente Lorenzo ya no lo contrataban Y que también Chiquis había perdido Muchos conciertos Y muchas cuentas Que yo no creo Que haya sido por eso ¿Verdad? Pero bueno Ella lo tendrá Que demostrar en corte Bueno Resulta que pasó Y después De 100 mil dólares Que le estaban pidiendo Nada más le pedían Un dólar a Claudia Pero que ya no querían Que hablara mal de ellos Entonces Claudia Galván La semana pasada Sí se presentó a la corte Pero ellos no se presentaron Y Claudia dijo Que tampoco quieren Que ni Chiqui Ni Lorenzo Hablen de ella Entonces Yo pienso Que es una Perdedera de tiempo Es un desgaste Es un desgaste emocional Un desgaste económico Estar yendo Gastando en vuelos Gastando en avión Gastando en abogados Gastando en esto Señores Claudia Chiqui Lorenzo Ya Desen la paz Ya olvídense unos del otro De todas maneras Chiqui ya fue a la casa De Claudia Le llevó a la niña Le tocó la puerta La recibió Que parece que hasta Le invitó a tomar un trago Que si querían ir Que si querían compartir Que si querían convivir Para que ya Ya terminen eso Ya no hay necesidad Ya Claudia La verdad Lo que hemos visto Claudia ya tiene Mucho tiempo Que no ha dicho Nada de ellos Se ha refinado Claudia Galván Se ha refinado Se ha refinado Ahora Se vista Está más decente Está como más Recatada Este Al parecer Se encontró Un buen marido Que le está dando Buena vida Y pues ya Chiqui Ya se casó Con Lorenzo Entonces ya no hay vuelta atrás Hay una niña De por medio Entonces yo diría Que deberían De terminar Esta situación Ya porque es Puro gasto Tanto económico Y emocional Y necesario A mi propia Mirada Pero bueno Hoy estaremos Al pendiente Esperando Ver Que sucede En la corte Del Paso Texas Porque al parecer Hoy se tenía Que terminar Todo este escándalo Todo este mitote Toda esta controversia Con estas personas Con Chiqui Rivera Y Lorenzo Méndez Esperemos que lleguen A un buen arreglo Esperemos que ahí Se pueda solucionar Todo Y que ya todo esto Se termine Por el bien de todos Porque para qué Seguir con todo esto Para qué seguir Con más mitote Con más chisme Que si yo dije Que si tú dijiste Que si ya ya Chiquis Que se concentre En su carrera Que se concentre En seguir trabajando Lorenzo acaba De lanzar un tema También Que se vayan A trabajar Que se vayan A gozar Que se vayan A triunfar En la vida No se enfoquen En cosas negativas De toda la vida En la vida Todo da vuelta Todo Como dicen en inglés Goes around Goes around Lo que tú das Se te regresa Lo que tú quitas La vida También te lo va a quitar Entonces No pierdan el tiempo Yo pienso Que ha sido una lección Tanto como para Lorenzo Para Chiquis Para Claudia Todo esto que ha pasado Claudia No está haciendo mucho Se esperaba Que Que hiciera más Porque Y supuestamente Andaba empezando Su carrera de modelo Que tenía planes De trabajar Con Ángel del Villar Que tenía planes De hacer muchas cosas Aquí en Los Ángeles Pero se quedó Todo en planes Porque la verdad No hemos escuchado Mucho de ella No se ha sabido Nada de ella La única vez Que hablamos de ella Es cuando tiene Que ir a una corte Con Chiquis Rivera Pero La verdad No se sabe Nada de ella De que esté No sé Haciendo una novela O que esté Actuando O haciendo arte O haciendo nada No se sabe Nada de ella Porque la verdad No pasó Nada con ella Entonces vamos a ver Pues ya Que se dedique No sé Parece que tiene Una página Donde ella cobra A la gente Que la quiera ver Yo no pagaría Ni un peso Por verla Pero bueno Hay gente Que si paga Y muy su rollo Pero entonces Mis queridos amigos Ustedes opinen Aquí En el precio De la fama Ustedes que creen Ustedes creen Que debería Chiquis seguir Hasta lo último Pero ya recuerden Chiquis legalmente Ya no quiere dinero Ok Entonces Ya no hay que pelear La verdad Porque Chiquis Ni Lorenzo Ya no quieren dinero Nomás quieren un dólar Entonces un dólar Para que van a estar Yendo y viniendo En aviones Y todo eso Entonces Yo pienso Que ya tuvieron La experiencia Que tuvieron que tener Y ustedes deben De opinar Aquí en nuestro canal De YouTube Ustedes que opinan Creen que Claudia Galván Se va a callar la boca Con esto O va a seguir Ustedes creen Que ya nadie Debe de mencionar A nadie Que esto ya tiene Que parar Por el bien de todos Que ya todo se calme Que ya todo se acabe O que sigan Yendo a corte Comenten ustedes Amigos En el precio De la fama Ustedes aquí Son los reyes Del entretenimiento Son los reyes Del chisme Son los que mejores Saben Así que coméntenos Ustedes que opinan De toda esta Controversia Que está pasando Con Claudia Galván Y Chiqui Rivera Así que Díganos Denos su opinión Debe de terminar Esta controversia Ya no tiene Que seguir más Este mitote Ya no tiene Que seguir más Este chisme Ya no tiene Que seguir más Toda esta controversia En la corte Pero bueno Los dejo Mis queridos amigos Del precio De la fama Recuerden De suscribirse A nuestro canal De youtube Darle clip A la campanita Para que youtube Te avise siempre Que subamos Un video Suscríbete Corre la voz Dile al perro A la vecina Al tío A la prima Al amigo A toda la gente Que los mejores chismes Del espectáculo Los tenemos aquí En el precio De la fama Con el cirujano De las estrellas El cirujano De las estrellas Está al día Está a la vanguardia Con todos los chismes Con todos los mitotes Que está pasando En la faranduala Así que recuerda De suscribirte Darle clip A la campanita Y youtube Te avisará Siempre que subamos Un video Pronto estaremos Subiendo una entrevista Con Régulo Caro Le preguntaremos Muchas cosas interesantes Y lo estarán viendo Aquí en nuestro Canal de youtube Recuerda Comenta Déjanos tu comentario Ponnos un like Y comparte Este video Y también Síguenos En todas nuestras Plataformas digitales Como facebook Y instagram Como el precio De la fama Y descubro Y Gracias.